¡Qué bueno que hicieron esta fiesta! Porque así tenemos la oportunidad... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que celebramos el Día del Camote! Nada, nada. Lo único que yo les quiero decir es que... Tenemos la oportunidad... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, qué lejos! ¿Me van a dejar hablar o no? ¡Derritenos, maestro! Ya se me olvidó. ¿De qué es esto? ¡Felicidades! 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 Gracias.